Algo anda mal En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Primera sangre ¿Qué pasa? ¿Por qué me paga más difícil? Creo que el estafador resultó estafado Primera sangre El macho Bien hecho equipo Buen trabajo chico Batman, mira el tamaño de esas bolas Ay, qué golpe Eso es lo que yo llamo un buen tiro Huele a historia ¡Suscríbete al canal!